Hola, soy la doctora Amanda Sánchez, propietaria de la clínica LUX y soy especialista en cirugía y implantes. La clínica surge hace siete años y surge para poder brindarle a la gente del barrio una mejor salud bucal y también pues a toda la gente de Valencia. En nuestro centro hacemos todo tipo de tratamientos relacionados con la odontología y además utilizamos los materiales más vanguardistas. En nuestro centro brindamos todo tipo de servicios de odontología y además tenemos los materiales más vanguardistas y también utilizamos técnicas como la odontoterapia para aquellos que tengan miedo al dentista. Hace dos años decidimos ampliar la clínica y también ofrecemos servicios de medicina estética. Hacemos todo tipo de tratamientos estéticos en los que podríamos destacar tratamientos con toxina bocutulínica, ácido hialurónico, peeling químico o muchísimos más. Estamos en la avenida Malvarrosa número 23. Abrimos de lunes a viernes, de 10 a 1 y de 4 a 8 y aquí les esperamos.